Es considerado el deporte más completo, ya que trabaja con todas las capacidades físicas básicas del ser humano. Practicar la natación trae muchos beneficios, tanto físicos como psicológicos. Un deporte que puede practicar en todas las etapas de la vida. La natación se puede practicar desde las primeras etapas de vida, los bebés, pero dentro de las escuelas es recomendable que el niño venga alrededor de los 4 a 5 años. De parte de la natación, su desarrollo en el espacio psicomotriz, así como se le conoce, nos permite reconocer su espacio, nos permite reconocer movimientos de sus brazos, de sus piernas, cómo se distribuye, cómo mantenerse a flote y por supuesto mejorar ciertas capacidades que tienen que ver con el aspecto cardiovascular. Mantenerse a flote en el agua permite que la persona tenga un poco más de confianza. En ese aspecto mejora su aspecto psicológico. Jóvenes y adultos pueden practicarlo, ya que ayuda a prevenir de cualquier riesgo cardiovascular. Recomendable también para los adultos mayores. La natación nos permite trabajar con nuestro propio cuerpo. La velocidad y la intensidad con la que trabajemos nos permite establecer diferentes tipos de desarrollo. Por eso un adulto mayor, sin alguna patología en específico, puede practicarlo. Siempre con el cuidado, la comprensión de su cuerpo en el agua y poder mantener las diferentes densidades que las escuelas o profesor le puedan mencionar. Asimismo, es una buena opción para las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad motriz, va a permitir que esas limitaciones, que tal vez el impacto, la carga de pesas, no se presenten. Mediante situaciones, por ejemplo, de la flotabilidad, manejar estilos o la intensidad en que su cuerpo se pueda distribuir en el agua, va a permitir alcances en su mejora de sus capacidades que su cuerpo mismo puede ofrecer. Si tienes la oportunidad, practique este deporte de dos a tres veces por semana, entre 45 minutos a una hora. Anímese y lleve una vida sana.